Vamos a jugar que el de Páscara era un tiburón, él los quería comer, ya, ya, pero tenía que estar afuera. Ahí viene, pero el tiburón no le puede salir. ¡Ay! Esos dos son los tiburones, jovelitos. ¡Sí! ¡Tire ese hombre! No, ¿por qué me van a comer los tiburones? ¡Ay! ¿Por qué no voy, papi chugue? Vengo frío. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no jugamos el del sombrerón? ¡No lo comieron! ¡No lo comieron! ¡No lo comieron! ¡No puedo nadar! 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 ¡Ay! 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 ¡ ¿Por qué no jugamos los Cholos? No, este aquí es muy duro. Aquí sí. Pelotas nos trajeron. No. Mika jugarán mejor. Joaquín, vengan. Vengan. Este, vengan aquí. Vengan. Vengan. Vaya, miren, ya no vamos a jugar los tiburón, vamos a jugar Mika. Mika debajo del agua y si quieren salir, les pueden salir. Vaya, yo les voy a contar. Los que van a jugar. Vaya, vaya, este, los que van a jugar aquí. Es que yo quiero jugar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también, yo también. Yo también. ¿Qué pasa? No, yo. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Yo no voy a jugar. Vaya. Mika van a jugar. Dale, pues. Vaya, yo la voy a contar. Ey, Mika. ¿Cuál es el turno? ¿Cuál es el turno? Este, ve. Este. ¡Para! 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 ¿Cuál es el turno? Yo la... ¡Andy! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Va! ¡Yo voy a contar! ¡Uy! ¡Eh! ¡Alexander! ¡Creo! ¡Era! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Y jugaba a mí que ustedes iban a jugar! ¡Ah! ¡Iban a jugar! ¡Ah! 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 ¡Va a entrar Papi, Sugar y Saúl! ¡Saúl! ¡Ah! 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 ¡Alexander! ¡No me va! ¡Ah! 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 Amiga, acá me cajo de dentro el agua. ¿Todos los niños que no pueden nadar? ¡Yo no! ¿Puede este pedacito de aquí? ¿Dónde está el machito? ¡No es dupe! ¡No es dupe! ¡Bien! ¡Alexander, ahí tú! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mapá, de aquí están dejo a juguera! ¿Ah? ¿Ustedes están dejo a juguera? Sí. Yo, tal vez, juego. ¡Andy! ¡Andy! ¡Andy, creo! ¡Ey! ¡Que sean mejor los tunes! ¡Esta pierda! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ella anda! ¡Ella anda! ¡Tun! ¡Ay! ¡Tun! ¡Va a salir! ¡Va a salir el tun! ¡No puedo! Voy a jugar yo, papá Pichu. ¡Voy a jugar! ¡Tengo usted la cama! ¡Yo también voy a jugar! ¡Va a entrar! ¡Yo vamos a entrar a ustedes dos! ¡Yo voy a entrar! ¡Va a ponerle en puesta! ¡Después juego yo! ¡Pero no trajo! ¡A que yo voy a jugar! ¡Va a pueste! ¡Pamón pica! ¡Eh! ¡Va a la mina! ¡Tú cada pacho que me tocas a la pacho! ¡Ah pues! ¡Va a la mina! ¡Va a la buena! ¡Va a la Laura! ¡ average! ¡Va a la Laura! ¡A la Laura, corra! ¡Salga! ¡Esto! ¡Ay! ¡ilon papiqui! ¡A la segunda! ¡A la cuarto! ¡Vaya la god Mickey! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ya, Laura! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí ve, Laura! ¡No lo pones! ¡No lo pones! ¡Ya, Laura! ¡Ya, Laura! ¡Ya, Laura! ¡No, Laura! ¡No, Laura! ¡Ya, Laura! ¡Alecander! ¡Alecander! ¡Ya, Alexandra! ¡Ya! ¡No lo pones, Laura! ¡Ya, Laura! ¡Está en el río! ¡Ay, adén, Alexander! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Lemita! ¡Aquí ve! ¡No! ¡NIALI! Bien. 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 ¿Por qué no vas a ahogar? Te puedes ahogar, va ¿Por qué no lo trajiste? No, se prendió La mata La mata No, se prendió No, se prendió ¡No, se prendió! ¡Yo también! Yo lo voy a elegir ¡Sólo dos! Yo lo voy a elegir ¡No! ¡Yo lo voy a elegir! ¡Yo lo voy a elegir! Yo sé quién va a ser todo el video. ¡No! ¡Vamos! ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Que se ando por un siguiente! ¡Vamos! 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 ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Nosotras las montemos! ¡Nosotras las montamos! ¡Nosotras las montamos! ¡Poque! 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 ¡Nosotras las montemos! ¡Mésica! ¡Mérense! ¡Aaah! ¡Pelea de gallo! ¡Pice! ¡Pelea de gallo! ¡Pelea de gallo! ¡Eh! ¡Pelea de gallo! ¡Sí, pelea de gallo! ¡Sí, sí! ¡Ya somos! ¡Pelea de gallo! ¡Juquita! ¡Pelea de gallo! ¡Sí! ¡Ya ven, muchachavita, quito por mí! ¡Ay! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Saúl! ¡Ya! ¡Muchachavita, está rica el agua! ¡Está rica el agua, ni alabora! ¡Sí, está bien rica! ¡Venga, la vista! ¿Por qué no baña, pollas? ¡Está muy helada el agua! ¡No, no, no! ¡Está rica el agua! Nada warum? ¿Te vas a golpear, Melisa? ¡La loca! Ya me voy a jugar por la hora. Ponte marshes. ¡Ponte el otro! ¡Me ol發現! ¡Rebúscate! ¡Alexandre! Podemos poner un plan! ¡Creerlo! ¡Montate aquí! ¿A qué vamos a jugar, pues? Mirad, ya les dejamos otro video.